bienvenidos amigos nicotecnianos a este segundo vídeo en el cual voy a mostrar cómo instalar krita bien en esta segunda parte de este vídeo o en el vídeo de inicio de teoría vamos a ver cómo instalarlo yo acá estoy en un en el navegador google en mi chrome en mi navegador y simplemente lo que voy a hacer es acá en la barra de lo que es el sitio web escribir krita.org barra es no hace falta sino que le va a salir solo por por el idioma si no lo pueden cambiar desde acá pero si no lo escriben en krita.org barra es también es la otra posibilidad sino krita.org es lo mismo realmente es lo mismo una vez que están acá en el programa bueno acá como le dije pueden cambiar los español inglés y no no hay drama con eso una vez que están acá en el sitio web del programa pueden hacer clic en el botón este que dice obtén krita ahora mismo y acá podemos descargar la versión que quieren tengan en cuenta que esto es gratuito es libre es abierto no tiene virus ni nada de esas cosas quédense totalmente tranquilos si acá puedo descargar la versión para windows y si no saben cómo saber qué o sea que que windows tienen o qué versión necesitarían les muestro cómo hacerlo a ver esperen un segundo acá está bien yo lo que hago es abrir una carpetita de mi computadora así y busco acá el acceso directo este de este equipo yo lo que hago es clic derecho propiedades y me muestra acá la información del equipo básicamente acá dice sí tipo de sistema sistema operativo de 64 bits entonces esto me puede ayudar me puede ayudar a descargar la versión que requiere en este caso justamente está la que yo necesito en el caso de que tengas otro tipo de de computadora o sea linux o mac acá tenés las opciones ves versiones disponibles windows windows mac linux la versión portable la versión de instalación normal acá puede ver los requisitos del sistema en el caso que quieras más información que es lo que se recomienda windows 8 o superior recomendado 4 gb de ram o superior en lo posible y bueno gpu opcional bueno y tabletas opcionales que se pueden vincular bien lo más probable que te funcione aunque diga todo esto si tenés 2 gb o 3 gb seguramente te funcione esto a ver si leer si le pedís mucho al programa con muchos mucha información de cosas que vamos a estar usando en el programa se te puede colgar o no pero generalmente anda muy bien es es súper fluido esto en el caso de que tengas un windows tal vez xp no sé o que necesites otra versión porque está tal vez no te están dando más acá abajo puedes encontrar acá versiones anteriores por ejemplo si tenés de 32 bits windows entras acá y te descargas te descargas en esa versión listo yo la voy a cancelar porque no pero puedes ver la lista completa de todos los las versiones anteriores si es que requiere ver otra más y la fecha en la que se lanzó entonces ten en cuenta si tu compu tal vez es un poquito viejita tal vez alguno de este mira 2016 esta versión acá toco acá tal vez esta versión acá descargas esto lo instalas y ya está para el windows de 32 bits tener eso en cuenta ya te digo dependiendo tu compu no siempre así que listo una vez que instalaste el programa lo abrimos como puedes ver acá yo tengo el programa crita abierto voy a poner el espacio de trabajo por defecto ahí listo ya estaba bueno y te va a aparecer de esta forma de vuelta no te asustes te invito a experimentar vamos a ver le voy a mostrar dos o tres cosas simplemente porque después lo importante lo vamos a ver en en las clases en vivo bien a la izquierda vamos a tener las herramientas las herramientas de zoom de pintar de mover todo lo demás a la derecha vamos a tener algunos paneles de herramientas y acá arriba también vamos a tener herramientas que tal vez pueden ir cambiando según lo que vayamos eligiendo para comenzar a crear cosas acá simplemente hay que ir a archivo nuevo o acá tenemos un atajo también nuevo archivo y podemos crear las propiedades del documento había visto por ahí que algunos de ustedes estaban interesados en ver cómo hacer para trabajar en community manager y cosas así y la realidad que el community manager además de su trabajo de monitorear la actividad que está pasando en la página que estés administrando también es crear contenido y ese contenido lo puedes crear tanto con este programa como con el anterior que vimos tranquilamente porque acá no solamente vas a poder crear imágenes y pintar sino también editar imágenes si así lo necesitarías no entonces podemos crear las dimensiones del documento en píxeles o en centímetros digamos que quiero trabajarlo en centímetros acá centímetros y este también obvio en centímetros puedo sino también buscar en predefinido una hoja hoja a4 si a juan yo les recomiendo esto miren la hoja a4 en 300 ppi como dice acá esto le va a salir por si después quieren imprimir en su casa así así que elijan esto y ya está esto en el caso de que quieren imprimir en su casa lo dejan así el resto como está no le dé mucha importancia ahora crear una vez le damos crear crea el documento y ya podemos empezar a trabajar bien no le vamos a dar muchas más vueltas al asunto quiero decirle dos o tres herramientas súper útiles acá a la izquierda vamos a encontrar nuestro panel de herramientas tres herramientas importantes o dos o tres el zoom si acá tenemos el zoom que cuando lo seleccionamos es muy parecido al programa en vectorial si hacemos clic entramos y si dejamos apretar la tecla control se convierte el zoom en un menos entonces salimos sí pero también con la rodita del mouse hacia dentro de esa afuera entramos igual o salimos igual así que con eso no hay ningún problema esta manito que está acá lo que nos permite es movernos por el documento entonces podemos por ejemplo digamos que vos entraste está súper acá adentro y tenés que moverte hacia los costados bueno con la manito está te mueves hacia un lado y te mueves hacia el otro podrías hacerlo con estos niveladores que están acá abajo fíjate que me estoy moviendo ahí o acá pero es un poco molesto esto realmente yo mucho no lo recomiendo si otra opción de tal vez elegir esta manito para moverte en vez de venir acá y tocar la manito algo que sí aconsejo bastante es usar la barra espaciadora y fíjate que es igual que el programa inkspace inks y perdón inkscape se me escapa inkscape en el cual usábamos la barra espaciadora y se convierte el mouse automáticamente en esta de mover de desplazarse entonces dejo apretado la barra espaciadora y hago clic y me voy moviendo por el lugar de trabajo pesado para mí son las más importantes a la hora de moverte por él por él por el lienzo por el espacio de trabajo sí así que tenerlo en cuenta en este caso con no tenemos una tecla ahora para poder usar el zoom podemos configurar después pero no hay problema tocamos acá o directamente con la ruedita del mouse porque fíjate que ni siquiera tengo que tener el zoom para entrar y salir con la ruedita del mouse entro y salgo realmente es muy práctico listo y por último obviamente acá tenemos el pincelito yo elijo el pincelito y ahí puedo empezar a pintar si puedo elegir el tipo de pincel que quiero desde acá al costado si tanto pinceles como gomas como lo que quiera y listo y simplemente es trabajarlo de esa forma acá arriba podemos cambiar cuando opaco queremos que sea el color si más traslúcido o muy fuerte o convertimos o convertimos este este pincel que tenemos actualmente que ahora es este lo convertimos de acá arriba en una goma o sea el mismo pincel se transforma en goma o en pincel y es muy útil mira ahí me voy a acercar es muy útil para borrar algo momentáneamente igualmente igualmente igual que el inkscape acá arriba tenemos la opción de editar y podemos volver hacia atrás y fíjate que el atajo de teclado es exactamente el mismo y esto lo vas a ver en el 99% de los programas control z en tu teclado vuelve pasos hacia atrás fíjate vuelvo pasos hacia atrás y el de que está acá abajo control mayúscula z o sea control shift shift z también como atajo va hacia adelante por si te llegaste a pasar en algún caso y listo eso es como para mí lo más importante yo creo que sabiendo estas herramientas inclusive te puedes lanzar a allá empezar a pintar algo si he experimentado un poco el programa dale un poco de no sé experimento atención fíjate cómo te resulta cómo te queda de cómodo y lo vas y lo vas este acomodando a tu gusto porque inclusive fíjate que puedes estirar de estos puntitos que están por acá fíjate yo lo voy estirando y me puedo acomodar mi espacio de trabajo cosa que está buenísimo mirá por ejemplo digo barro quiero mis pinceles los desengancho de acá los conecto acá abajo y ahí me voy abriendo el espacio de trabajo ahí mirá fíjate tú aquí sí mucho más cómodo si en algún momento te pasó que sin querer tocaste la cruz que está por acá que es de cerrar el mirá ahí está la crucecita tiene este que es para para desenganchar se me fue a cualquier lado ahora ahí está tenés ese que es para desenganchar o lo saco de la solapa también ahí está y lo desenganché fíjate desenganché la ventanita o la engancho la encastro en cualquier lado que quiera o si no para que la engancho acá ahí está o si no hay una cruz por ahí justo por ahí y que puede que puedes hacer esto es muy común que como que borres momentáneamente esa ventana y digas pero dónde están los pinceles bueno muy simple vamos a ver preferencias paneles acá sí en preferencias paneles y acá busco dónde están los pinceles la piel de cebolla no paneles instantáneas rápido documentos paletas organizar tenemos bueno todo todo lo que necesites va a estar acá así ahora ahora a esta historial de pinceles predefinidos acá está lo que estuvimos usando hasta el momento y podemos ir agregando los que necesitemos igualmente si te llega a pasar como a mí que digo pero dónde está yo quería cómo está cómo estaba esto antes no puede ser que toque tiene armé macana enseguida bueno no te hagas problema venís acá a ventana espacio de trabajo el espacio trabajo por default es el espacio trabajo que está al principio ni bien instalaste el programa y ahí está ahí recuperaste todo como estaba antes de esta como la opción rápida para recuperar tu espacio de trabajo anterior ahora si organizaste el espacio de trabajo de una forma que te gustaba por ejemplo esto lo pongo acá abajo está acá arriba puedo guardar este espacio de trabajo como acá ventana espacio de trabajo nuevo espacio de trabajo le pones un nombre y listo te queda acá a la par de estos otros que están acá y vas cambiando entre un espacio de trabajo y otro según para lo que te convenga fíjate acá se pueden pintar vectores se pueden hacer pinturas comunes se puede hacer animación pintura de efectos especiales hay como un montón de cosas en estos espacios de trabajo preparados y para que te des una idea de lo que este programa puede llegar a ser bien así que bueno hasta acá lo vamos a dejar lo vamos a dejar espero que te vaya gustando a poquitito y vamos a ver en las clases conmigo cómo hacer para ir pintando así que te recomiendo tengas tu dibujo a mano que le haya sacado una foto como para ya lanzarlo acá y empezarlo a pintar así que amigos si están listos nos vemos en la próxima clase para empezar a pintar chau chau